Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues sólo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces ayunarán. En verdad, al leerlo, lo interpreté en primer lugar como un aviso, como una señal, como esa luz colorada que a veces se nos prende en el tablero del auto y nos indica de que algo pasa, de que tenemos que parar, de que tenemos que detenernos y revisar. Es una advertencia, una recomendación, en verdad, a no desviarnos del camino correcto, que es el camino que Jesús trazó para cada uno de nosotros, que es ni más ni menos que el camino de la cruz, que sin duda requiere mucho de nosotros, mucho esfuerzo, porque muchas veces creemos que es más fácil transitar con nuestro propio GPS sin tener en cuenta las señales de Jesús. Por otra parte, este evangelio es, yo creo que en este momento, muy oportuno. Y digo oportuno por el tiempo que nos toca vivir, que le está tocando vivir al mundo, a las sociedades, y particularmente a este hombre moderno que vive con prisa, sin pausa, muchas veces sin límites, con normas propias, un hombre más tecnológico y material que espiritual y moral, con poca fe y poca esperanza. Un hombre que quizás solo viva de pan, y como sabemos, no solo de pan vive el hombre. En resumen, creo que si ejercitamos la fe, la esperanza, y caminamos a la par de Jesús y con Jesús, por el camino que Él trazó, que nos trazó a cada uno de nosotros, nos lleve por el camino correcto, del que muchas veces nos debíamos por comodidad, por ambición. En definitiva, estemos atentos, advertidos, no busquemos atajos. En definitiva, escuchemos a Jesús, que es la palabra, el pan de vida y la salvación. En definitiva, el camino de la vida eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!